El pasado 18 de junio en la localidad de Itaibaté se realizó la décima edición de la fiesta provincial de Boga y el Pacú, un concurso de pesca deportiva con devolución que contó con la participación de 97 embarcaciones. En la noche del 18 se realizó el tradicional festival y elección de reina, siendo la señorita Giselle Aponte, de 22 años de edad, la nueva soberana de este concurso. Con una jornada gris pero cargada de emotividad se realizó la alargada de embarcaciones. Previamente se procedió a izar la bandera nacional. Seguidamente se entornaron las estrofas del himno nacional argentino y finalizando con el mismo, las 97 embarcaciones partieron raudamente en busca de su trofeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!